Martes de Yo No Veo Nada, yo soy Aria Nazares. Y yo, Valeria Gómez. Dana, ¿dónde estás que no te veo? Y yo, Dana Gustavante. Bienvenidos a You News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Apagones, apagones y más apagones. El Dani está furioso por ellos y pidió la renuncia de suministra de energía y también ofreció pagarnos la mitad de la planilla. La máxima demagogia. Otro día, otro horror. Un horroroso asesinato a un conductor de bus urbano nos pone frente a la más fea de las realidades. No hay plan que nos consuele. Sigue el bardo diplomático. Ahora Maduro se lleva a sus embajadas. Todo por Glass. Otra vez. Qué bueno que es vivir en el siglo XXI. Hay tecnología para todo. Paneles solares, internet. Ya se puede espelear con desconocidos sobre otros desconocidos desde el baño. La vida moderna es buena. Y nosotros lo sabemos porque tenemos a un presidente joven que sabe de la importancia de mantener este estilo de vida. Buenas noches. Quiero agradecer y felicitar a los asambleístas que hoy dieron muestra que el país es lo primero. Y con una votación histórica se acaba de aprobar la ley No Más Apagones, que apoya a la inversión y ayuda a generar empleo. Así que entenderán que es una sorpresa que desde el domingo el Ecuador entero está que sufre apagones de todo tipo. En todo lugar y a toda hora. Pero ya saben, nuestro presidente es un hombre de acción. Entonces actuó. Hoy apareció muy enojado y dijo cosas. Esta investigación no va a descansar. Ya hemos presentado a Fiscalía y el CIES está trabajando en eso. Toda persona involucrada será considerado no solo traidor a la patria, sino una amenaza a la seguridad nacional. Nadie a mí me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle cinco horas de apagón a Guayas. Dios mío. El promotor de la ley de trabajo por horas acaba de renunciar a su ministra. Pero seguro esto es por una respuesta pensada. Igual que el hecho de que el gobierno va a asumir el costo del 50% de tu planilla de luz. Así es, el Dany sacrificó a una ministra y convocó un subsidio en la última semana previa a la consulta popular que desde luego no tiene nada que ver con las decisiones que ha tomado en los últimos tiempos. Máxima demagogia. ¡Adelante, Colón! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Qué? Pero tenemos que hablar de lo horroroso también. El día de ayer se viralizó un horroroso video que muestra el cruel asesinato a un conductor de bus urbano en pleno asalto. El sicario en cuestión tenía 14 años y no dudó en presionar el gatillo, a pesar de las súplicas de la hija del conductor que estaba a su lado. Anoche al menos cuatro sujetos se embarcaron en uno de estos buses, asaltaron a los pasajeros, atracaron al conductor del bus y no contentos con quitarle el dinero. Le propinaron varios disparos que lamentablemente terminaron con su vida. Y cada vez parece que tiene menos sentido reclamar por el supuesto Plan Fénix que cada día más parece Plan Fómix. Un horror indescriptible que nos ubica en el peor de los sitios como sociedad. Una sociedad que ya no se sorprende ni por los horrores más gráficos. Y mientras tanto seguimos sufriendo indirectamente las consecuencias del bardo diplomático desatado por invadir una embajada. Hoy en la cumbre de la CELAC, un par de países se pronunciaron contra la decisión de Daniel Novoa de lo ocurrido el 5 de abril. Pero nos vamos a enfocar en uno solo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ayú Guam, Ayú Du Guam, Ayú Du Guam. El presidente más inteligente de la región decidió que lo mejor que puede hacer es quitar sus misiones diplomáticas y embajadas en Ecuador. Así es, el presidente de Venezuela quita cualquier tipo de asistencia a sus compatriotas venezolanos en territorio ecuatoriano. Todo porque, sí, nuestros líderes políticos son todo un desacierto emocional. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Por supuesto, les agradecemos siempre estar del otro lado de la pantalla. Gracias por esos likes, comentarios y compartidos. Y traten siempre de tener estilo como este gatito.